Muchísimas gracias, profe, y los invitamos a las diferentes actividades que están en el entorno de la Semana de la Docencia. Max, vimos el futuro y dijimos, esto es. Normas, leyes, jurisprudencias, artículos. Creo el tanque de las delicias y cómo eso, toda esa red de agua potable, entenderla desde que yo paso por ahí en un carro. Lo más importante de un buen coctel es el equilibrio, pero con actitud, con actitud, vamos. Hazlo aquí de la cámara para el show. Tomate. La salsa de soya. Una porción de salsa, la lechuga. Así ha quedado nuestra hamburguesa. Quedó súper, quedó divina.